Hola familia Bueno, estoy en casa de mis padres Estamos a viernes Y nada, he salido a las 5 de trabajar O sea, yo no he dado nada porque estaba trabajando Y como salió a las 5 me he venido para acá Para que sean mis padres Y no, la verdad es que no he hecho nada más Así que nada, estoy aquí tomándome Bueno, me he traído la comida Venejena rellena Y me he hecho un cafecito Me encanta, tío, el café de cafetera Me encanta Y solamente lo tomo aquí en casa de mi madre Porque ya sabéis que yo tengo pues la de las cápsulas y tal Y nada, estoy esperando que venga mi padre Porque tenemos que ir a un sitio Y ya pues Bueno, vamos con mi coche Y ya viene mi padre por ahí Estaban pasando los perros Y ya pues luego me voy a casita Ya con culán porque si no se irá a trabajar Uy, no le he visto nada Nada, nada, nada Porque ya he llegado a las 8 Se ha puesto a dormir Y claro que ya me he ido a la una A trabajar Bueno, familia, ya estoy en casa Bueno, me he pasado antes por Terra Viva No sé si lo he dicho Para comprarle a este señor Su palito de colágeno Me encanta Sí, 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 es tuyo Es tuyo Acabo de llegar Son las 10 de la noche Y luego le he comprado pues Tres paquetitos de estos De... Uy, se me cae todo De... De para comer Esto de... Comida No le cogió pescado Porque el pescado Le está costando un montón Comérselo Así que le he cogido todo De... De pollito Pollito Eh... Sí Cada uno lleva Diferentes cosas Pero sí Y que... Ah, sí Os iba a decir otra cosa Esta mañana la he liado La he liado Y muchísimo Porque bueno De hecho voy a generar Retina esta mañana No he grabado nada Porque como se ha dicho He entrado a trabajar y tal Entonces me levantan a las 10 He hecho la comida Me he duchado Y he pasado a vacunar Y me he ido O sea, no he hecho nada más Bueno Pues me he levantado Y en plan Bueno, pues mientras que me Voy duchando Y me voy Desayunando Y cosas de estas Pues Pongo el La vitro Y la fridora de aire Porque yo pongo La fridora de aire La berenjena Para que se vaya haciendo Que tarda media horita Lo pongo en el horno Y... O sea, en modo horno En la fridora Y en la En la vitro Pongo la carne picada Pero a fuego A muy muy lento O sea, a tres ¿Sabes? Para que luego cuando salga La berenjena La carne picada Ya esté Bastante hecha Entonces lo mezclo todo y tal Y ya Joder, pues ese tiempo Que me ahorro De esperar la fridora De que termine Y luego mete la carne Vale, digo pues Antes de ducharme Voy a hacerme una tostada Y he puesto la tostadora O sea, tenía Esas tres cosas puestas Vitro Fridora de aire Y tostadora Y tostadora Pues... Ha saltado Ha saltado la luz Y he ido a ver Qué pasaba Y estaba el diferencial Bajado El interruptor Y yo... No me lo puedo ver Y yo... Que no pase lo de la otra vez Por favor De quedarme sin luz Porque yo lo paso fatal Y... ¿Qué haces esto? ¿Hulán? ¿Hulán? Ay, de verdad O sea, yo pensaba Que estaba con el palo Y digo, no, no sé No, es rarísimo Que no esté por aquí Dándome... Haciéndome con la patica Y sacando Un papel De mis mocos Para que se ponga malo ¿Sabes? Lo voy a dejar ahí Porque se sabe Que se lleva basura Yo iba a tirarlo Y no, y no hay basura Bueno, eso es lo que estaba diciendo Que me voy a poner la ropa Que he puesto esas tres cosas Sí, la vista Me está hablando Ay, qué tía Y... 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 Bueno, pues Eh... O sea Le he dado el interruptor para arriba He venido He puesto otra vez la tostadora A todo esto La vitro Sabéis que cuando se apaga No se vuelve a encender Si no le das al botón La... La freidora, sí O sea No donde estaba Pero sí que se enciende la luz De la freidora Bueno Pues he vuelto a encender O sea A bajar la tostadora Y hacer pop otra vez Y yo no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me voy a quedar sin comer hoy Por favor Sin desayunar y sin nada Bueno Vuelvo otra vez Y le doy el interruptor Digo, bueno Voy a esperarme cinco minutos Y ya Bajo otra vez la tostadora A ver qué pasa Vale, pues he hecho eso He esperado Le he bajado Y la tostadora ahí va Y tú he seguido a encender La vitro cerámica Y no iba No iba O sea La vitro No iba A ver mi suero esta tarde Mientras yo no estaba Que estaba con mis padres No va Entonces mañana viene el electricista Viene el electricista Para Ver qué ha pasado Y si no No le va a pagar el seguro De la casa Que A ver De la luz ha sido Porque es que Es que no he hecho nada más Nada más que entender Esas tres cosas O sea Nada más Pero mi suero dice Es que son muchas cosas Tal La vitro es un montón La fría era también La tostadora era dos mil Y ya Pero No lo sabía Aparte que yo siempre lo pongo Y no pasa nada Pero bueno No me sé En fin Es lo que ha pasado Y Y la vitro no va Así que pues No Mañana viene a las diez y media El electricista A ver qué nos dice A ver si nos dice Que ha sido cosa de Nuestra O ha sido cosa de Yo qué sé Espero que La paga el seguro Por favor Porque es que Si no No sé No sé En fin Vidro nuevo A tomar viento Sí Pues eso me ha pasado Siempre lo hago Siempre me pasa algo Yo no sé No sé cómo lo hago Tío Ah por cierto Me estoy tomando estos sobrecitos Todas las mañanas Se me viene de trabajar Y me voy a dar sobrecitos Me están mirando mensajes Ahí Tiene tomilla Uy tomilla Tomillo Primula Jengibre Acetilcisteína Vitamina B Y vitamina C Eso tiene Me estoy tomando un mal día Buenos días Como está en familia Bueno yo mejor Me estoy tomando La medicación Y me voy a tomar un café también Ahora me pongo leche Y nada Hoy no voy a tomar la tostada Voy a tomar las galletas Porque a las 10 De 10 de 10 y media Viene el electricista Para lo del avitro Y nada Solo a las 10 menos 20 Se le ha salido a lavar el coche Porque tengo una tición Y es que nos vamos de viaje No Uy culo Ha sido para arriba Nos vamos de viaje Esta noche A las 4 de la mañana Andrea, Olga Seguiré yo Las 4 Nos vamos A Madrid Wee 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 Nos vamos a Madrid Y Vamos a ver Bueno Bueno No os lo cuento Allí lo vais a ver Que tengo muchísimas canas De ir a verlo Y ya lo sabemos Si nos vamos a quedar allí A dormir No sabemos O Si vamos a bajar A A Cuenca A dormir No lo sabemos Pero bueno Yo creo que vamos a quedarnos Porque la idea era hacer eso Pero resulta que el sábado Bueno si tenemos que quedarnos en Madrid A dormir Que tonta soy Es que claro Como hemos hablado tantas cosas Que ni me acuerdo O sea la idea era Como Ir a Madrid Ir al sitio ese Y dormir en Cuenca Y ya de paso Ver las casetas colgantes Y eso Y Pero claro No había entradas Para lo que queremos ir el domingo Están agotadas Entonces tenemos que ir el lunes Entonces No sabemos si vamos a ir a Cuenca Dormir en Cuenca Y El lunes ir a Madrid O Directamente ir a Madrid Y ya está Bueno Lo que sea Yo lo voy montando Y nada Me ha salido aquí un pedazo de grano Dios Sentirme aquí Sabes Justo en Pero bueno Voy a desayunar ya Es que se nota muchísimo Madre mía Voy a desayunar Porque me tengo que duchar Bueno Desayunar Ducharme Y esperar A los electricistas Y ya yo trabajo De dos a siete y media Así que Ya Y bueno Esta noche se quedan A dormir Olga seguro Cien por cien Y cular ¿Qué haces? Andrea no lo sé Porque tenía comida Con sus tíos y demás Entonces No sé si va a venir Imagino que también Porque así estamos ya aquí Todas pasaría a las cuatro Y Y nada Que estoy super emocionada Super emocionada Y a tela Ay No me esperaba No me esperaba Este mini viajecito He dicho Seguro que te quieres ir Por la vitro Pero dice Sí tío Dice A ver Es que ya Hola rata Hola Cucu Cucu ¿Qué haces ahí? ¿Estás ahí conmigo? ¿Qué haces ahí tú? Hola Bueno nada Me voy a luchar Me voy a tomar esto Que parece que estoy mejor Y me voy a arreglar un poquito Estos pelos Esta cara De 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 Merder Para que me vean un poco decente Que Ah bueno Viene el electricista Y viene el padre de Adri Que también a mirarnos la puerta El padre de Adri estaba allí Adri No sé si hablo alguna vez Creo que no Son nuestros amigos de Bilbao Adri Saray Que Adri Vivía en Alicante Pero Pero bueno Se fue a vivir a A Bilbao Hace un año Como mucho Año y medio No sabía decir Igual un poco más Que yo los tiempos No los controlo muy bien Y su padre es Albañil Entonces pues Me va a mirar lo de la puerta Y como tiene un amigo electricista Me va a mirarnos también lo de la litro Entonces pues Pues Que me vean un poco decente Y nada Eso que Que haces hoy Que os dejo Bueno Resulta que no era la vitro Menos mal Era esto Están cambiando de color Que estaba O sea ya roto El interruptor este Ay Dios Menos mal Madre mía Menos mal Que susto ¿Eh? Y diciendo que había sido Yo vi el que pelo Polimiento que hacía Hemos tenido que salir a la calle Un momento Y Y no veas Mira que bocadillo Voy a comer Y me voy a trabajar Que bocadillo Madre mía Mira Bueno Me estoy tomando un platonito de postre De postre Y otro café Esto es como Es que debemos comprar la panadería Esto es como una segunda Como una merienda Vaya Y tres maldarelas De estas Para probarlas Que tienen pinta La verdad ¿No? Y Lo típico Cuando comes Y luego te das el vaso leche Esa soy yo Pues Como una bonita Así que Tiene buenísima vienta Una de mi cura de siglo Por cierto Que frío hace Oh dios Que frío Horrible Estaba congelado Porque hemos bajado Para explicarles Lo de La puerta y tal Que también le queremos hacer Y Un frío Madre mía Bueno Ahora me maquillaré Para tapar mi Sobre ahí Y Y nada Yo hasta las siete y media Pues no sabré Nada de mí Buenos días Nos vamos ya A la holandrea Y nos vamos a Madrid Como si no fuéramos Y nos vamos a ir ¡Taca! ¡Está lloviendo! ¡Qué miedo! Imagínate que hay un terremoto y si cae. ¡Uy! ¡Qué patropella! ¡Está bonito esto! Esto ha pasado el puente. ¿Qué su madre tiene? Claro, y con un paciente que tiene masa, se va muy bien y tal y cual. Yo me va a tener que estar muy guay. Pues encontré un Mercedes que es esta también. De puta madre, va muy bien. Lleva pelota que es masa. Pero... ¿Listo arreglo? ¡Hostia, que se cae! ¡Qué susto! ¡Hostia, aquí hay una foto de Olga, tía! ¡Mira! ¡Qué susto! ¡Pero, pero! ¡No, no! ¡No! Pero tendréis aquí una foto de la que es una sola, aparte de juntas. Y tú también. Ya, pero este es el puente que decía aterra taxeos, Andrea. No, eso es mi madre. ¿Ah, sí? Es el que dice mi madre. Es de la suerte. Es de la suerte. Sí, porque hace un montón de ventas. Sí, no. Falla sencillo, pero además... Claro. Me pone mirando para él. Me pone... Me pones mirando para él. ¿Claro? Claro, tienes como un punto fijo. Bloquea un punto. Entonces de ahí se te va... No sé. ¡Que niña! ¡Que niña! ¡Que niña! Olga, no pasa a llevar donde está la tortilla así de sechita, ¿no?, en Madrid Hombre, está tarde Hoy ya no da tiempo Gracias por ver el video